Fue muy enriquecedor porque estaban los diferentes protagonistas de los que de alguna manera nos comprometemos con la educación pública, con la ciencia pública nacional. Entonces fue una tarea, una jornada de mucho trabajo, de mucho debate, pero con buenos logros en pos de robustecer siempre lo que significa el sistema universitario público en este país. Y en este debate amplio, profundo, ¿qué cuestiones aparecieron? ¿Qué posicionamientos sobre la situación actual de las universidades? Bueno, en realidad hubo diferentes disparadores que dieron lugar a comunicados, a posicionamientos. Por un lado, uno de los temas vitales tiene que ver con el sistema científico. La Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN dio un informe muy completo, un documento que da cuenta del impacto que tienen las medidas en torno al Gobierno Nacional sobre lo que es la inversión en el sistema científico-tecnológico, el impacto sobre la formación de recursos humanos, el ingreso a carrera del investigador, el desarrollo de actividades científicas, la reparación de equipos, el sistema de becas, es decir, todo lo que de alguna manera deriva del financiamiento necesario para que cada vez más el sistema científico-tecnológico nacional se crezca y se fortalezca. Todos sabemos que las universidades tenemos un fuerte aporte a todo lo que es el sistema científico. Nosotros mismos, circunscriptos a lo que es esta universidad, tenemos alrededor del 50% de los estudiantes de los doctorados de esta casa de estudios son becarios de CONICET, para poner uno de los tantos ejemplos. Entonces, eso da cuenta del entramado que hay entre lo que es el sistema científico, las instituciones que lo conforman y las universidades. Eso fue uno de los grandes ejes de debate. De hecho, de allí surgió un documento que deja plasmado justamente la realidad que estamos atravesando, denominado Ciencia es Universidad.